Nuestra ciudad es la primera en contar con parkings inteligentes para bicicletas. Ya se cuenta con dos, uno subterráneo y otro en superficie y el objetivo es ampliar este proyecto a todo el municipio para fomentar la movilidad sostenible. A través de la app Novality, la empresa andaluza impulsora de esta iniciativa, es posible reservar una taquilla donde poder guardar la bici, otros enseres e incluso recargarla si es eléctrica. Ver cuál era la demanda y a partir de ahí establecer una estrategia que nos dé la posibilidad en diferentes sitios, debiendo en los subterráneos o en superficie, pero sobre todo en espacios que sepamos que precisamente por el entorno de los posibles usuarios, de ahí lo hayamos hecho en la escuela de idioma y lo hayamos hecho también en la biblioteca, sabemos que hay gente que habitualmente se pueden desplazar en bicicleta y por eso le damos también esa oportunidad. Muy buenas noches, la Academia de la Policía Local de Marbella va a formar parte del órgano de gobierno del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública. Este, a su vez, es responsable de la formación de todos los agentes en Andalucía. Un cambio drástico para un centro que con el empuje municipal ha ido ganándose paulatinamente el respeto y la admiración en el sector gracias a su constante evolución. Vamos a formar parte del órgano de gestión, el órgano rector del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. La importancia no es que estemos, es importante, pero el por qué estamos también. Y si vamos a estar es porque lo que estamos haciendo se está haciendo bien, se está haciendo siguiendo según las normas, según las pautas y eso hace que además vean que la actividad que tenemos es una actividad continua, una actividad arreglada y que apostamos fuertemente por la formación de los policías locales. En los deportes, Marbella y San Pedro buscan nuevos triunfos en el grupo noveno de tercera división este fin de semana. A priori lo tiene peor del San Pedro, el San Pedro que visita el difícil campo del Almería B, que es el segundo clasificado. Más aún teniendo en cuenta que el rendimiento de los de Adrián Cervera baja mucho a domicilio. La última visita a Laurín se saldó con derrota por 5-0. Mientras, el Marbella, que ha completado tres jornadas sin perder ni encajar ningún gol, quiere ratificar ese buen momento recibiendo en casa al Atlético Porcuna, un equipo de la zona baja, aunque está a solo tres puntos de los de Abraham García. Después de sumar en casa, que siempre es importante volver a dejar la portería a cero, pues enfrentamos a uno de los equipos más potentes de la categoría, más potente del grupo, que está en las posiciones de privilegio por méritos propios. Pero yo lo veo al equipo ahora en una línea positiva, luego hay que refrendarlo en el terreno del juego, pero lo veo a la gente mentalizada y bien. Un establecimiento, un estacionamiento subterráneo para bicicletas. Marbella ya es pionera en la instalación de este servicio que se ha presentado esta misma mañana. Es parte de un proyecto que quiere asentarse y que serviría para mejorar la movilidad y fomentar el uso de las dos ruedas. Se trata de aparcamientos inteligentes. Marbella es pionera a nivel nacional y también internacional en ofrecer el servicio de estacionamientos inteligentes para bicicletas. El Ayuntamiento, de la mano de la empresa andaluza Novality, ha instalado los dos primeros, uno subterráneo en el Parque de la Represa junto a la nueva biblioteca y otro en superficie en las inmediaciones de la Escuela Oficial de Idiomas. Cada uno cuenta con 10 compartimentos diferentes, cerradura electrónica y cargador para bicis electrónicas. Y es solo el punto de partida, ya que en función de la demanda se desarrollará un proyecto ambicioso para fomentar la movilidad sostenible en todo el municipio. A través de la app Novality es posible reservar una taquilla. De manera muy fácil, igual que se utiliza la zona azul, se puede reservar previamente. Cuando vienes te da la oportunidad de tener, dependiendo de la duración de la estancia, una serie de horas o una serie de fines. Un espacio de tiempo tu bicicleta perfectamente guardada, con espacio, ya lo veis, con una taquilla, no solamente que permite el que puedas tener la bicicleta, sino también en caso de que tengas una mochila, en fin, todos los enseres que en un momento determinado puedas guardar ahí. Y poder saber de forma previa qué plaza tengo, para no tener la incertidumbre y saber que cuando llega el destino dispongo de mi plaza y me voy moviendo por toda la red de un sitio a otro. Entonces, la idea es un poco que la red vaya creciendo a medida, como un sistema inteligente, vamos a saber qué demanda tiene y qué ocupación tiene, con lo cual se trataría de ir ajustando la oferta, tanto en cantidad como en ubicaciones, a la demanda que irá creciendo los próximos años. El parking en superficie tiene un coste de 20.000 euros, mientras que el subterráneo, mucho más duradero, se eleva a 40.000. El Ayuntamiento pretende financiar con fondos europeos este proyecto sostenible, que también cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía. Una instalación novedosa y que pone de manifiesto lo que apostamos en el Gobierno de Andalucía, en lo que llamamos la revolución verde, la sostenibilidad y el desarrollo económico. Hasta ahora siempre se ha visto como algo incompatible y nosotros apostamos porque no solo son compatibles, sino que además deben ir de la mano. Estos parkings inteligentes para bicicletas suponen una apuesta clara por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Marbella cerraba octubre con 69.863 afiliados a la Seguridad Social. Si bien implica un descenso y perder el nivel de los 70.000, lo cierto es que, como ya mostrasen los datos de empleo, esta cifra implica recuperar e incluso mejorar los niveles anteriores a la crisis. Y es que hoy hay casi 1.500 afiliados más a la Seguridad Social que en octubre de 2019, antes de la pandemia. En aquel mes se perdieron casi 3.000 afiliados. Este se han perdido menos de 200, exceptuando los trabajadores por cuenta ajena, los de las empresas. Todos los regímenes suben con respecto a septiembre, incluyendo los autónomos, que tras dos leves bajadas vuelven a marcar récord histórico en la ciudad y rozan ya los 14.000. Con una concentración a las puertas de la zona de consultas externas del Hospital Costa del Sol, de esta forma van a protestar los trabajadores interinos del recinto hospitalario el próximo martes durante 15 minutos. El motivo es expresar su descontento con la política de contratación de la Agencia Sanitaria, que según este colectivo no cumple las normas de contratación previstas en el convenio colectivo vigente. La decisión ha sido adoptada en la asamblea que se celebraba ayer, en la que se reunieron los trabajadores interinos convocados por el Comité de Empresa del Hospital. Precisamente desde este comité dicen no entender la negativa de la Consejería de Hacienda a no cubrir las contrataciones de las interinidades vacantes en la Agencia Sanitaria. En la actualidad son 131 plazas en todas las categorías, asegura los sindicatos, que dichos puestos están ya presupuestados y han quedado vacantes debido a jubilaciones o al abandono de la empresa. La Academia de la Policía Local para la Formación de Agentes ha recibido muy buenas noticias. Se trata del respaldo del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. Es la máxima autoridad de la comunidad en ese apartado. En la práctica implica un reconocimiento a la labor realizada desde Marbella y al proceso formativo que se aplica. Los ayuntamientos pueden formar a sus propios policías. Para ello cuentan con dos opciones, iniciar una escuela municipal para sus propios alumnos exclusivamente o contar con una escuela concertada, que es el próximo objetivo de la Academia de la Policía Local de Marbella. Nosotros ahora mismo estamos en la posición que tenemos la formación para nuestros alumnos, para nuestros policías. Y el siguiente paso sería que lo vamos a hacer, es pedir la autorización para concertar la escuela de forma que pudieran venir policías de otros municipios a formarse aquí. El Instituto de Emergencias y Seguridad Pública en Sevilla es el órgano responsable de la formación de todos los policías de Andalucía. Ha habido una renovación en la dirección y el Consejo Rector. La gran novedad es la incorporación de la Escuela Marbella como representante de las escuelas municipales andaluzas. Un cambio drástico para un centro en continua evolución. El respaldo que la corporación le está dando a la escuela ha hecho que desde Sevilla vean que podemos aportar a la nueva línea de formación que quieren establecer, que podamos aportar algo nuevo, algo fresco, porque están viendo que lo que hacemos, porque todo lo que hacemos le damos cuenta a Sevilla, le decimos, mira, esta es nuestra formación y seguimos las directrices mínimas de la ESPA, pero además aportamos formación nueva para ir avanzando. Municipios costeros como Marbella tienen unos retos muy particulares y la Policía Local de nuestra ciudad renueva por este motivo constantemente su formación. Los municipios de la costa tenemos esa necesidad de estar al día porque son muchas personas las que pasan por aquí y son muchas circunstancias distintas y específicas las que nos encontramos y nosotros procuramos trasladarlo a la formación de los policías para que no haya distorsiones entre la formación y lo que se encuentra en la calle. La actividad en esa escuela de la Policía Local ha sido incesante en los últimos años. Una vez superado el proceso selectivo, los agentes están obligados a cumplir nueve meses de formación integral que les van a preparar para salir a la calle con las herramientas policiales, psicológicas, sociales y prácticas que sean adecuadas. Es un proceso vivo, tanto para todo el cuerpo, con constantes promociones y una educación bastante innovadora. Incluye, por ejemplo, visitas a los juicios y pasar un día entero con el juez o el fiscal de guardia para comprender que su labor como policías locales forma parte de un proceso más amplio en su trabajo en favor de la ley. En estos dos últimos años llevamos la promoción de los 16 mandos intermedios, llevamos la promoción de los 11 y los 9 policías que están ahora en la academia, que han terminado ahora, y ahora tenemos el comienzo de la nueva promoción, que son 20 plazas que se han convocado, que eso también empezarán a formar parte de la academia y ya tenemos previsto la promoción para el año que viene, que serían 25 plazas más de policías, más 4 plazas de oficiales, 2 plazas de subinspectores, 2 plazas de inspectores y una plaza de intendentes. Opción Sanpedreña ha mostrado su decepción por el hecho de que varios lugares céntricos de San Pedro queden fuera del proyecto de videovigilancia. La formación denuncia que no se van a instalar cámaras en la Plaza de la Libertad, Marqués del Duero, la Avenida del Mediterráneo o el Paseo Marítimo de San Pedro. OSP asegura haber mantenido un encuentro en la jefatura de la policía local en el que se le trasladó que no había denuncias en esas zonas para justificar la instalación de cámaras. Una razón que no convence a OSP que recuerda que un informe del defensor del pueblo andaluz ya pedía la colocación de videovigilancia. Los concejales Rafael Piña y Manuel Osorio creen que ha habido una mala defensa del expediente por parte del equipo de gobierno que ha preferido priorizar otras zonas de Marbella. Esta mañana la alcaldesa ha confirmado la exclusión de estos lugares, aunque no por voluntad municipal. Ángeles Muñoz asegura que se revisará la documentación y se apostarán todos los expedientes necesarios para que San Pedro también cuente con las cámaras. Yo estoy convencida de que saldrá y que vamos a tener en esta segunda fase el apoyo de todas las instituciones y si hay que ir aumentando y si hay que ir garantizando, aportando mayor documentación, es lo que nos hemos comprometido se llevará a cabo. Por otro lado, Unidas Podemos ha alzado hoy su voz para solicitar una financiación más justa en los municipios de menor tamaño. Lo ha hecho desde Marbella porque aquí se encuentra la sede de la mancomunidad. Aseguran que solo así los pueblos podrán contar con una mayor autonomía. Unidas Podemos ha pedido una financiación más justa y solidaria para los municipios menores de 20.000 habitantes desde las administraciones supramunicipales. Así lo han pedido Teresa Sánchez, diputada provincial en Andalucía, y Victoria Morales, coordinadora comarcal de Izquierda Unida en la Costa del Sol. Desde Izquierda Unida estamos presentando propuestas a todos los plenos municipales de la costa en relación a la financiación local. Es una realidad la que viven los municipios en cuestión de financiación, que es la poca capacidad que las instituciones le han ido dando a los municipios para dar servicio a los vecinos y vecinas. La intervención ha tenido lugar precisamente en la sede de la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental. Abordamos un tema que efectivamente para Izquierda Unida ha sido un tema central en nuestra política y en nuestra defensa de lo que son los servicios públicos y los servicios públicos de cercanía y de calidad para los ciudadanos y las ciudadanas, que no son más que aquellos servicios que se prestan por los ayuntamientos y que son las administraciones que están más cerca de esas demandas de los vecinos y de las vecinas. La coalición persigue una mayor autonomía para los consistorios de los municipios más pequeños de la provincia con un mayor apoyo económico. Vamos con las cifras que hoy nos deja el coronavirus. Marbella cierra la semana con una tasa de incidencia de la pandemia que está en los 95 puntos. Es una subida de menos de un punto con respecto a ayer jueves. Pero en la última semana la incidencia ha crecido más de 13 puntos. Hoy viernes se notifican 12 nuevos casos y solo 4 personas han resultado curadas, han superado la enfermedad. Se confirma el ascenso, aunque el ritmo de la subida es relativamente lento. Y varias galerías de arte de la ciudad han vuelto a unirse para celebrar la actividad Gallery Weekend, con la que pretenden darse a conocer. Arrancó ayer e incluye diferentes eventos. Hay, como no, exposiciones, pero no solo eso. Por ejemplo, esta mañana la Galería Justo Giner ha acogido una charla sobre fiscalidad, algo de lo que no se habla tan habitualmente en el mundo del arte. Marbella Gallery Weekend es un programa en el que distintas galerías de la ciudad acogen artistas nacionales e internacionales. Este proyecto lo crea la Unión de Galerías de Arte Contemporáneo de Marbella con el objetivo de establecer un tejido cultural y una sinergia entre ellas. Con la exposición de Daniel Núñez, artista madrileño, inaugura el espacio Justo Giner esta Feria del Arte. Y en su pintura intenta reflejar aspectos del mundo cotidiano basados sobre todo en los recuerdos de su infancia y con un tratamiento a la pintura muy abstracto y muy gestual. Dentro del programa se ha celebrado una conferencia sobre fiscalidad a la hora de tributar en el mundo del arte. Dar información acerca de las obligaciones fiscales y los beneficios que pueden tener los galeristas como promotores en este campo ha sido uno de los objetivos de esta charla. Y estoy también con el arte, un poco a la hora también, sobre todo clientes, cómo pueden también invertir en el arte, que no sea solamente la piedra, que es lo que estamos acostumbrados normalmente aquí en Marbella, un poco de tributación patrimonial, inversiones patrimoniales. Y luego también del otro lado las galerías, con lo mismo que te he dicho antes, cómo tributar en estas ventas. Esta edición se presenta bajo el lema la trascendencia del coleccionismo, con el propósito de resaltar la escena cultural que conforman las galerías de arte de Marbella. Y precisamente bajo el paraguas de la programación de Marbella Gallery Weekend, ayer tuvimos la oportunidad de contemplar la exposición de un joven artista sevillano titulada De vuelta a la tierra. Miguel Núñez es el autor de esta colección, en la que la escultura y la arquitectura cobran especial protagonismo. El artista nos explicó que la inspiración para desarrollar estas nuevas creaciones vino de la mano de un texto del poeta Charles Baudelaire. La muestra puede disfrutarse en la Galería Es Arte, una de las siete que forman parte de la iniciativa que incluye diferentes muestras y charlas. El gesto principal que se hace en este proyecto es descender a la escultura griega, en este caso, del pedestal. Entonces, en el momento en que la emplazas en otro contexto, en este caso en el natural, en el paisaje, la escultura adquiere otras connotaciones y se desvincula del papel para las que fueron concebidas y se desligan de los museos, de las instituciones, de las plazas públicas. Entonces, es un poco como volver a la tierra, al paisaje, a la naturaleza y al origen. Como cada año en estas fechas, Banco Sol va a celebrar los próximos días 19 y 20 la gran recogida de alimentos. En esta ocasión, debido a la COVID, no se podrán entregar presencialmente, por lo que se van a recoger fondos a través de Bizum y de dos cuentas bancarias. 29 supermercados del municipio colaboran con esta iniciativa y los voluntarios realizarán una campaña informativa a pie de caja para fomentar la solidaridad. Banco Sol, que dispone ya de una central de compras con la que adquiere productos a más bajo precio, atiende la provincia a más de 53.000 personas, de las que casi 13.000 son niños. Esta nueva forma de captación de fondos está resultando doblemente beneficiosa. Pues hemos conseguido mejorar en calidad y en cantidad. ¿Qué quiero decir con calidad? Pues que ya nosotros vamos comprando según las necesidades que nos van reclamando nuestras asociaciones vinculadas. ¿Qué hace falta leche? Se compra leche. ¿Qué hace falta potitos para niños? Se compran potitos. También descubrimos que nunca habíamos podido tener mucho acceso a los platos preparados que ya vienen con todas las proteínas y los nutrientes. Pues nosotros hemos comprado y este año hemos repartido más de 700.000 platos. Barro es el nuevo título del escritor Alejandro Pedregosa, un homenaje a su padre. Según el autor, el poemario alude a lo más sencillo y marginal, el barro, como un elemento de construcción. Una metáfora de las sustancias más básicas de la sociedad, lo que él considera la necesidad que tienen las personas de reflexión sobre el mundo en el que vivimos. Su presentación fue ayer en el hospitalillo. La presentación fundamental siempre de cada libro es la de Marbella. Porque aquí es donde yo empecé a mamar la literatura y aquí es donde mis ensoñaciones de escritor o de poeta se fraguaron aquí. Siempre, no sé, lo voy contando por ahí, que todo lo que tenga que ver con lo que escribe el adulto, de alguna manera, no sé cómo, no se habría explicado cómo, se lo está empujando el niño y el adolescente que se crió aquí. Marbella y San Pedro buscan seguir en la zona alta de la clasificación en una jornada que se presenta muy distinta para ambos. Los rojinegros, que sufren a domicilio, visitan en esta ocasión al Almería B, segundo clasificado. Mientras el Marbella, después de tres jornadas sin perder y sin encajar un tanto, recibe al Atlético por cuna con la intención de prolongar esa buena racha. El Marbella busca este domingo lograr su mejor racha de la temporada recibiendo en casa al Atlético por cuna y sumar así su cuarta jornada sin perder. Los de Abraham García quieren hacer bueno el punto logrado en Torre del Mar y acercarse un poco más a la zona de privilegio. Nada más pitar el árbitro, yo creo que todo el mundo tuvimos la misma sensación, jugadores, cuerpo técnico, pues de que haberse nos escapado ahí porque estuvimos cerca. Es verdad que las circunstancias del bote del balón, el terreno e incluso la luz, pues era complicado, pero las ocasiones fueron nuestras. El equipo Marbella ha crecido en defensa, dejando su portería a cero en los últimos tres partidos, pero sin embargo las carencias siguen en la delantera. Abraham García defendía el trabajo, especialmente de Rufino, que todavía no ha marcado. Esta semana me quedo un poco más tranquilo porque sí que creo que el equipo hizo situaciones. En la primera parte estuvimos más sueltos a nivel de técnica con el pie y generamos incluso situaciones de continuidad en el campo rival. Y en la segunda, sin estar a lo mejor tan finos, tuvimos ocasiones más claras, porque está la de julio en la estrategia, están las dos previas de Rufino antes del gol anulado. Es verdad que el día también en casa hizo gol, pero es cierto que también le pitaron falta. Con Rufino hemos utilizado también un poco las situaciones de que se vaya poniendo en forma. La mala noticia es la lesión de Álex García con una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda y se pierde toda la temporada. También son bajas Malik y Juanpe y es duda Julio Rico. Por su parte, el San Pedro le toca visitar a uno de los gallitos de la categoría, como es el Almería B, también el domingo por la mañana. Adrián Cervera pierde a Shoma con una rotura fibrilar y estará fuera de los terrenos de juego un mes y medio. La buena noticia es la incorporación del cedido por el Marbella Javier Ocaña y también de Jorge, cedido por la balomperica linense. El entrenador sanpedreño destaca el poder ofensivo de su rival. Es un equipo que arriba tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, con cuatro jugadores bastante importantes, tanto a nivel físico como a nivel técnico, que exigen muchísimo al rival. Y bueno, intentando prepararlo con nuestras armas para poder sacar el máximo rendimiento. También se recupera a Brian junto a Chechu, que ya estuvo en la convocatoria contra el torrepero Gil. Y del resto de deportes destacamos la visita del CB Marbella al Tizona Burgos, donde se van a reencontrar con un viejo conocido, Francisco Mek, que ahora entrena a los castellanos. En rugby, el Marbella Rugby busca su primer triunfo de la campaña, recibiendo el sábado al Jaén. Y en Volei, el Costa del Volei, visita al Elche, todavía como invicto. El Marbella Rugby Club afronta la cuarta jornada en el Grupo C de la División de Norbe con la intención de lograr su primer triunfo de la temporada. El equipo entrenado por Jesús Moreno recibe a las 16 horas de este sábado en Bahías Park al Jaén Rugby. Los locales son últimos de la clasificación con tres derrotas en tres partidos y habiendo encajado 132 puntos en total. Los visitantes son séptimos con una victoria para cinco puntos. El Jaén va a ser un equipo que va a estar muy fuerte. No es el mismo Jaén de hace dos años, de verdad. ¿Por qué? Porque justamente le está pasando lo mismo que a nosotros, que su equipo se ha rehecho y tiene que configurar. La ventaja que tiene Jaén es que han traído un fichaje, que tienen un punto de calidad que les permite competir con los de arriba. Y nosotros desgraciadamente no tenemos eso. Va a ser un partido duro, va a ser un partido disputado. Creo que vamos a dar la cara mucho mejor que contra Alcalá, que está cualitativamente por debajo de Jaén. Y creo que Jaén va a tener que sudar para poder ganar aquí. Viaje largo para el club baloncesto Marbella, que a las 7 de la tarde de este sábado visita al Tizona Universidad de Burgos en la jornada sexta de la Conferencia Oeste en Led Plata. Los jugadores de Rafa Piña son novenos con dos victorias y tres derrotas, mismo balance de un rival, que es octavo por el Basket Averash. Ha sido complicado. Vamos contra uno de los grandes equipos de nuestro grupo. Un equipo que el año pasado todo el deporo y que este año ha hecho una apuesta importante para volver allí. Y viene de una racha un poco regular. Estamos en igualados puntos y victorias y derrotas. Y bueno, se nos va a presentar seguro duro, pero con mucha ilusión. Y el club deportivo Costa del Vole aspira a mantener su racha inmaculada de cinco triunfos en cinco encuentros a las 4 de la tarde de este sábado. En la jornada sexta del grupo C de la primera división masculina, el conjunto marbellí líder destacado visita al club voleibol Elche octavo con dos triunfos y tres traspiés. Los pupilos de Daniel Palacios solo han perdido dos sets de los 17 que han jugado. Está la liga un poco loca, como te comentaba antes, de que entre el dos y el séptimo están a un punto, incluso empatados a punto, y entre ellos están ganando y perdiendo. Nosotros por ahora, cinco partidos, cinco ganados, y ya hemos hecho una brecha de cinco puntos con el segundo. Y ahora tenemos una salida importante en el Che, que esperemos tener los tres puntos para casa, y agrandar todavía más la diferencia. La carrera por montaña a Sierra Blanca, un clásico del calendario invernal, no acudirá esta vez a su cita. Sus promotores han anunciado la suspensión del evento por problemas económicos. Eso sí, aseguran que es un punto de aparte porque la carrera volverá. La carrera de montaña a Sierra Blanca no se disputará el próximo año, como anunció la organización esta semana a través de un comunicado. Los problemas económicos de patrocinadores para cumplir sus compromisos con la prueba obligaron a tomar esta decisión. Nosotros tenemos, durante el bagaje que llevamos en la prueba de carrera por montaña a Sierra Blanca, hay unos estándares de calidad que queremos seguir cumpliendo con las exigencias de esos corredores, de lo que se espera de esta prueba, y no queríamos bajarlo. Entonces, hemos decidido que era mucho mejor esperar al año siguiente, seguir trabajando para recuperar, si no algunos de esos patrocinios, encontrar algunos nuevos. Eso sí, la organización garantiza la continuidad de la prueba, a pesar de la suspensión de 2022, y quiere seguir creciendo, basándose en aspectos como la seguridad de todos los participantes, algo que en esta edición no se podía garantizar. No nos podemos arriesgar a no tener esas comunicaciones, y esas comunicaciones valen un dinero porque hay que poner una serie de repetidores en la montaña. Que no es solo eso, hay muchísimas más cosas detrás, pero es por destacar el principal por el cual la seguridad es sumamente importante. Y eso requiere de unos medios económicos que a fecha de hoy no los suplimos nosotros con esa inscripción. Pero a pesar de esta difícil decisión, los responsables de la prueba son optimistas con el futuro de la carrera, e incluso aseguran, se está negociando para su inclusión en circuitos internacionales. Se están tocando diferentes empresas a nivel internacional que se dedican al tema de circuitos con pruebas deportivas de las características que tiene Sierra Blanca y, por supuesto, hay muchas posibilidades porque cumplimos muchísimos requisitos. Primero, tenemos una orografía maravillosa para hacer una prueba de montaña, pero principalmente tenemos el nombre, tenemos el nombre de Marbella. Desde el Ayuntamiento se ha anunciado incluir la carrera dentro del programa de patrocinio deportivo Marca Marbella para la edición de 2023 y ya hay contactos entre la organización y la delegación de deportes. El sábado llega a la provincia con cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas prácticamente sin cambios. En Ronda, por ejemplo, se llegarán a los 18 grados de máxima, 20 de máxima en Antequera o 20 de máxima también en Málaga capital. En Marbella va a ser un día, un sábado soleado, con tiempo estable, incluso más cálido que en el resto de la provincia, ya que las mínimas van a estar en torno a los 14 grados y las máximas rondarán los 23. Los vientos van a ser flojos en régimen de brisas. Y hasta aquí las noticias de este viernes 12 de noviembre. Que pasen una feliz noche y un buen fin de semana. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!